Bienvenidos y bienvenidas a Selvin La Voz GT, tutoriales, música, vlogs y mucho más a un solo clic. ¿Cómo le haces? Muy bien, aquí estoy en Audacity, aquí estoy en Audacity haciendo mi canción, estoy grabando y toda la onda, ya lo tengo muy bien, bien hecho, bien chilerito, bien calidad, bien de lujo. Y lo que voy a hacer entonces es que me voy a juntar con mi amigo Keops, él es de Ecuador, si eres de Ecuador y estás viendo este video, déjate un me gusta que yo lo vea y también comenta, soy ecuatoriano y apoyo full, full, full de mi amigo. Te voy a dejar las redes sociales, acá abajo en el link de la descripción y también en el primer comentario el link del canal de Josué el menor Keops, quien está participando y quien me llamó y me dijo, oye bro, quiero hacer algo ahí contigo y nada, pues entonces aquí estamos cumpliendo con él, pero también invitándolos a ustedes a que se motiven a ser juntes internacionales porque es muy importante. Vamos directamente a lo que vinimos, acá tenemos ya lo que es nuestra pista y también tenemos la primera parte de esta canción que suena de la siguiente manera. Ahí los voy a dejar picaditos con esa cancioncita porque espero que la vean próximamente en el canal de Keops y si este video sale después de que la suba, entonces pues voy a decir, bueno, ya voy a dejar acá abajo en el link de la descripción. La canción completa también. Acá ya tengo mi primer canal, pero también le agregué la voz del monstruo que suena por ahí y suena así. Los 7 elementos, Ecuador y Guatemala participando en este álbum de mi amigo Keops, que la verdad es buenísima onda, a veces nos llamamos, nos contamos y todas las situaciones de cada país, que buenísima onda. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar con el clic izquierdo desde acá hasta donde empieza y vamos a bajar con la barra de en medio del mouse y vamos a darle por acá encima de este canal y vamos a seleccionar por acá y vamos a darle archivo, exportar, selección número 1 y por ahí está. Le damos que sí y esperamos a que sí otra vez, aceptar y luego de eso ya se exportó. Si quieres entonces lo haces con lo siguiente que es aquí donde digo, selvin la voz, de un lado para otro que suena así. Ahí está, seleccionamos también estos dos de por acá, le damos para arriba también se puede y lo soltamos y le damos archivo, exportar, selección, número 2 y ahí se va. A la hora de hacer la intro van dos canales, muy bien. Entonces vamos a seleccionar desde acá hasta donde termina y ahí dejamos esos dos listos y no vamos a seleccionar nada. Tenemos que tener mucho pero mucho cuidado a la hora de seleccionar todo esto. Muy bien, ahora después de eso me dijo que, mira, mándame solo separado cada uno de los canales que vas a hacer. Entonces acá este es uno donde yo digo, por así, ahí está y este otro es donde yo digo, por así, y luego acá abajo ya solo digo lo siguiente. Listo, entonces exporté algo que se llama coro 1, coro 2 y coro 3, que ya lo vamos a ver más adelante en nuestra carpeta de archivos. Luego saqué este parito, ya aquí tiene delay, este otro tiene como un chanteíto, otra parte de otra frase, otra frase por acá y el envase y tú sabes cómo va. Entonces le damos por acá, seleccionamos este de acá, terminamos acá el de abajo y seleccionamos estos otros dos en donde hago un pequeño paneo. Si tú quieres aprenderlo, busca uno de mis videos en donde vas a aprender cómo hacerlo. Ahí está. Entonces ya está ese efecto, tenemos que seleccionarlo hasta acá abajo. Luego de eso, acá ya solo canten demo, este es otro pedazo del demo y aquí está la última parte en donde va el sello de Arkham Records. Lo último, ya terminamos por acá de grabar nuestro Junta Internacional y toda la onda, entonces ya exportamos las voces y aprendimos cómo lo hicimos. Acá tenemos nuestra carpeta llena de archivos en donde podemos encontrar todo lo que hicimos, ya lo podemos reproducir. Y si no sabes cómo exportar de Audacity a lo que es el MP3, te voy a dejar acá en la esquina un bonito video en donde lo vas a aprender. Muy bien, luego de eso ya tenemos todas nuestras voces. Vamos a ir a lo que es nuestro correo electrónico directamente por acá y alto, alto ahí, les voy a enseñar alguna cosa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo le hizo Love Shady para poder llegar a hacer un Junta Internacional? Yo no sé, yo no sé qué es lo que él haya usado. No sé qué programa sea, pero así es como se hace un Junta Internacional. Acá tengo un video, si no lo has visto, también te lo voy a dejar acá en una esquina para que vayas a ver cuánto gana Love Shady. Aquí tengo mi correo ya escrito, entonces lo que voy a hacer es que le voy a pasar todas las voces. Vamos a seleccionar de arriba hacia abajo todo y lo vamos a arrastrar a lo que es nuestro correo por acá. Y le vamos a dejar caer todos los archivos. Pero ojo, piojo, dijo mi amigo Kemiguel, que también le envío un saludo a mi amigo Kemiguel. Pero acá, acá en medio, quiero también enviarle un saludo a mi amigo Oto, que vive cerca de Antigua, Guatemala. Que le enviamos mucho aprecio, que Dios lo bendiga y muchas gracias por estar ahí al pendiente de los videos. Aquí está, Tropical Studio es el estudio donde trabaja Keops, entonces ahí estamos listos. Un pequeño saludo por ahí, bueno, quedo a la espera de todo y el asunto. Pero ojo, piojo, lo que les estaba diciendo. Acá hay algo que le puse al productor. Y esto, esto, oigan, no vayan a decir, ah, es que lo que pasa es que es una voz, es pudiente, espedante, mala onda. No, 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 no. Pongamos atención a lo que dice por acá y dice, todos los derechos reservados en cuanto a las voces enviadas en este email no son para uso lucrativo. Son para ayudar a Keops en su crecimiento como artista. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no puede lucrar él. Entonces, ¿cómo le va a hacer él para poder ver qué ondas? Entonces, aquí está, no pueden ser usadas para cantar en conciertos, mucho menos para monetizar en YouTube. De lo contrario, se hará un proceso de reclamos de derechos de autor. Mucha gente va a decir, ah, qué mala onda. No, 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 alto ahí, vamos a hacer algo y les voy a contar algo muy importante. Si yo estoy ayudando a Keops, a quien aprecio un montón, entonces lo que quiero es que él salga a la luz en la plataforma de YouTube. Pero eso no quiere decir que él vaya a monetizar su video. ¿Por qué? Me está pasando ahorita con Soul, a quien también le envío un mensaje y un apoyo bastante enorme, del cual también voy a dejar su canal aquí abajo. Él es Soul on the Track. Él me está diciendo, puedes usar mi beat, pero no lo vayas a monetizar y dame un crédito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo le voy a hacer una canción, le voy a hacer el video y voy a utilizar su pista de su canal. Él se tomó el tiempo, se tomó el esfuerzo en hacer el beat y no me está cobrando nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es no monetizar mi video, al igual que mis canciones que he subido anteriormente. Entonces, acá, ¿cuál es la razón de este correo? Yo quiero ayudar a Josué para que él crezca en Ecuador. Sí, para que él crezca a nivel mundial, porque también voy a estar compartiendo mis redes sociales. Mira, ve a ver esto, ve a ver esto y mira a Josué el Menor. Ya lo estoy haciendo con apoyarlo, con que deje su link acá abajo. Entonces, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, si él va a un concierto, entonces él va a cobrar. Y yo lo que menos quiero es que venda mi voz. Entonces, tampoco puede monetizar en YouTube porque lo puedo denunciar. Pero lo estoy haciendo, ¿por qué? Por esto, crecimiento como artista. Esto es muy importante porque si ustedes lo ven, dicen, ah, ok, lo está apoyando. Lo estoy apoyando para que se vea a conocer en todas las redes sociales, si él quiere. Y si él quiere pagar porque el video llegue a muchas más personas, que lo haga. Que la gente lo vea, que lo vean artistas grandes, ¿verdad? Pero no está cobrando. Y no tiene que cobrar. Porque, de todos modos, yo tengo una red en donde puedo ver si se monetiza o no el video. ¿Verdad? Entonces, es muy importante. Lo estoy haciendo para apoyarlo y porque lo aprecio mucho, me estoy dando la tarea y el tiempo de hacer este video. Ya me di la tarea de hacer todas las voces, de hacerlas una y otra y otra vez hasta que quede el canal. Entonces, son para uso no lucrativo. Entonces, esto para que ustedes también lo tomen en cuenta y les digan, mira, mándame tus voces y ya estuvo. Y luego, tú estás sonando en otro país, pero no te están pagando. Entonces, qué chingados tu esfuerzo, ¿no? Va, lo siguiente es, por ejemplo, viene Josué el Menor y me dice, mira, voy a sacar un concierto aquí en Ecuador y quiero ganarme mi pisto. Y voy a cobrar, por ejemplo, 100 dólares, que sería lo más poco que podrían pagar por un concierto. Entonces, yo le voy a decir, sí, claro, dale. Pero de esos 100 dólares, dame 25 dólares a mí. ¿Por qué? Porque está su manager, está él, está su equipo de audio y él tiene que gastar todo eso. Entonces, él se queda con 75 dólares y yo me quedo con 25 dólares. Eso no quiere decir que ese dinero lo vaya a estar pidiendo todo el tiempo. Luego voy a poder pedir el 30% hasta el 40% del dinero de un concierto de un amigo que use mis voces en sus conciertos. Entonces, ya le digo yo, ah, bueno, vas a cantar ahí, ¿cuánto vas a ganar? Tanto. Ah, está bien, dale. Pero si él me dice, no, no voy a ganar, sino que solo es para, ah, entonces mejor no cantes nuestra canción porque tampoco quiero tener malentendidos contigo. Entonces, amigos, eso es todo. De verdad, espero que les agrade este video. Que se dejen un buen me gusta. Y ahora mismo vamos a enviar ese correo. Ya se está enviando y ya se envió. Así que saluditos a toda mi gente del Ecuador y de Guatemala entera. Que Dios los bendiga. Y a todos los países, también México, que como apoya, Dios los bendiga. Y si tú eres de otro país, también comenta de qué país eres. Y a los que vayan a comentar este video, les voy a dejar un corazoncito. Y en mi siguiente video, les vamos a enviar un bonito saludo. Así que si eres ecuatoriano, dile, mira, comenta ahí, para que te manden ahí un saludito. Y gracias a la gente que está comentando también por aquí. Buenísima onda. Que Dios los bendiga. Su amigo Servi, la voz, se despide. Espero que les haya servido de un montón este video. Con permiso. Hasta luego. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.